...tiene la deferencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Giró, economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Alfredo, Mario Nacinó y saluda, gracias por atendernos. Mario, buenas noches y gracias a ustedes por la convocatoria. Buenas noches, bueno. ¿Vio que era muy apresurado sacarse el casco? Ah, no, pero lo vamos a tener que tener puesto todo el año. Todo el año no sé, pero es un modismo, ¿no? Pero lo vamos a tener que tener bastante tiempo. Bueno, Alfredo, a ver, en lo macro y en lo micro, o sea, lo macro, las primeras medidas, lo micro, lo puntual, el TNV de ayer que también tiene algunas cuestiones macro, en definitiva el presidente Milley, como decía la apertura, lo charlamos con Carlos, lo charlamos la semana pasada, está cumpliendo lo que dijo, lo que anticipó, pero en definitiva pateó el tablero, ¿no? Y yo le diría que sí, que hay muchas cosas que se están haciendo todas al mismo tiempo, que se han anunciado que se van a hacer todos al mismo tiempo, y entonces es... Muchos frentes a la vez. Está como el agua revuelta, ¿no? El mar con el agua revuelta. No lo puedo ver bien. Son muchos frentes a la vez, yo decía, ¿no? Son muchos frentes a la vez, y obviamente todos sabíamos que la salida iba a tener un efecto sobre la tasa de inflación, que lo ha tenido, que dicho sea de paso, se ha comido, se va a comer cuando termine de transcurrir el mes de enero una parte importante de la corrección cambiaria, como vienen los precios. Pero bueno, el paquete de ajuste impositivo tiene... De cual ya nos olvidamos con la novedad del decreto de anoche, tiene sus memores, la reducción del gasto se monta, eso por ahí no está suficientemente recalcado, porque por un lado tenemos un nivel de gasto altísimo, no se duda, en los últimos dos años se ha venido bajando el gasto público, un par de puntos, y hay básicamente el gasto previsional, las jubilaciones han venido bajando, una jubilación intermedia perdió 25% en noviembre contra en noviembre. Bueno, según algunos cálculos actuariales, en el próximo bloque va a estar Eugenio Semino y Adrián Troco, desde el cambio de fórmula 17-18 a hoy, la pérdida es del 80% en términos reales. Bueno, yo estaba haciendo poco los últimos 12 meses, así que imagínese si se agrega más. Yo me pregunto una cosa y hago este planteo. Por lo que está pasando, fíjese que, por ejemplo, la carne retorrajo sus aumentos, ¿no es cierto? Si el gran protagonista de estos tiempos debería ser, mediante un cambio cultural que no lo tenemos, evidentemente habrá que hacerlo, si el gran protagonista va a tener que ser el consumidor, que va a ser el que, de alguna forma, incluso hasta obligadamente, porque los ingresos van a tener un límite, le va a tener que poner un freno al consumo y a los precios, que ese es el parate. La cuestión es que esto es como si estuviésemos en un auto, todos, a lo mejor, sin cinturón de seguridad o sin airbag, y de golpe, por raso, ponemos el freno de mano y algunos podemos salir por el parabrisas, ¿o no? Con algo que he añadido, no solo hay una reducción en la capacidad de gasto de la gente, y eso lo obliga a hacer como usted menciona, sino que se esforza un cambio en la estructura de gasto. Como es natural, va a ganar participación el gasto en servicios públicos, va a ganar participación, seguramente, el gasto en salud, va a ganar participación, probablemente, el gasto en adquileres, y entonces eso hay otro duro que van a tener que bajar el gasto en su participación. Esparcimiento, esparcimiento, esparcimiento. Exactamente. Por ejemplo, el gasto en esparcimiento va a caer, en el rubro alimenticio no puede caer, pero seguro porque la gente tiene que seguir comiendo en promedio, pero va a haber el famoso efecto calidad, ¿no es cierto? De primeras marcas a segundas marcas, que ya hubo un corrimiento, eso va a profundizarse, en algunos servicios privados va a haber también cambios, va a haber esparcimiento. Va a haber un corrimiento de la enseñanza privada a la pública, seguro. Puede ser. Yo creo que ahí tenemos algo que todavía no se está viendo, de esta recomposición del gasto privado, ¿no es cierto? Que de alguna manera había sido artificial el crecimiento de los rubros que ahora van a tener que contraerse, porque aprovecharon el lugar que dejaron las tarifas de los servicios públicos, básicamente. Ahora vamos a hablar, claro, yo creo que alguna vez lo charlé con usted, lo que yo decidí denominar, esto era esperado, el efecto marmicoc, el efecto de la olla a presión, alguien la tenía que destapar, y bueno, de punto de vista político, como recién lo charlábamos con Carlos Germano, este gobierno evidentemente está dispuesto a pagar los costos que sean necesarios, porque abrió la olla a presión y no solamente le estalló a todos los argentinos, sino también al gobierno de la cara, ¿no? Y bueno, es lo que pasa con la olla a marmicoc. El ejemplo que usted mencionó de la carne es interesante, porque es posible que en el montón de incertidumbre que había antes del 10 de diciembre, haya precios que se hayan sobre adelantado, si me permite el término. El por las dudas, el por las dudas. El por las dudas, el overshooting. Ahora le vamos a cortar la barba por la duda a los consumidores, ¿no es cierto? Eso va a dejar un pequeño margen para el gobierno, como ha pasado en otros ensayos, ¿no? Eso se verá seguramente ya entrado el verano, en donde el gobierno tiene que... El tema de que la devaluación va a ser al 2% mensual en la mitad de este lío, requiere alguna explicación complementaria. A ver, yo le reitero algo que también se lo había planteado incluso antes de que asumiese mi ley y antes que lo eligiese, porque lo decía para unos y otros, ¿no es cierto? Además de la negociación de un acuerdo con el fondo que ya está caído. La semana pasada un colega suyo me decía, ojo que todavía hay un gap ahí de 10.000 millones que el gobierno anterior no lo tomó, o sea que todavía eso está pendiente a lo mejor de desembolso, eso por una parte, y si no, ameritaría también una negociación, una suerte de bridge law, un crédito puente con el Tesoro de Estados Unidos, dado que lo charlábamos recién con una análisis internacional, el presidente Minel dijo mi alineamiento geopolítico con Estados Unidos. Ojalá, pero haya algo para no ahogarnos, porque uno no es masoquista, pero que tampoco nos adormezcamos como se adormeció Macri en el 16-17. Yo creo que este gobierno no se va a adormecer, no va a correr riesgo, porque las dificultades financieras son grandes. Fíjese que el tema de las importaciones, en realidad, me refiero a los 20.000 millones de dólares o 30.000 a los cuales le van a ofrecer este bono, olvídese de eso, y fíjese que de ahora en adelante lo que ha dicho el gobierno, le vamos a pagarles primero un 25% y conseguiste financiación por el 75, en el segundo trimestre 50% y conseguiste financiación por el resto. Cuando usted hace la cuenta, al final del 2024, el proveedor en el exterior, que a usted ya le prestó 1.000 para el 2023, 1.000 dólares, con el 2023 le va a haber prestado 400 dólares más. Claro, claro. No es que cobre, va a recibir eventualmente los bonos, va a recibir eventualmente los bonos si no está dispuesto a aceptarlos, pero tiene que estar dispuesto a prestarle a usted más de lo que ya le prestó en el 2023. Ese es un problema que está reflejando, y vuelvo a su comentario, la necesidad de dólares. Claro. Porque si yo tengo un préstamo de fondos extraordinario, puedo llamarlo y decirle, no, mira, dale la plata a tu proveedor un poco más rápido, así te miras con mejor cara, ¿no es cierto? Bueno, Alfredo, por lo que decimos, hay que cambiar, en el dicho hay que cambiar de estación, no tenemos que pasar el invierno, tenemos que pasar el verano. Tal cual, tal cual. Como decía Álvaro Azogaray, en lugar de pasar el invierno, hay que pasar el verano. Tal cual, tal cual. Bueno, Alfredo, le agradezco mucho estos minutos para con nosotros, todo lo que nos ha acompañado a lo largo del año, si no lo volvemos a molestar, antes nos queda una sola edición todavía, los mejores augurios para el 2024, y gracias nuevamente por habernos acompañado. Mario, es un placer hablar con usted, mis mejores augurios también para usted en el 2024, que acá estamos para cuando necesite algo. Y creo que seguimos en el verano, porque hay que pasar el verano, pero vamos a pasar trabajando, no tengan miedo. Pues yo estaré acá al pie del cañón, así que a disposición. Bueno, un gran abrazo, y gracias por habernos acompañado. Un abrazo. Igualmente, ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Giró, economista jefe del Instituto Ejecutivo de Finanzas. Gracias.